Multimedia Michoacán. Información y contenido multimedia. Así es, pues sí, sí, había bastante polémica y no es para menos, pues es un instituto que pues nos debe de garantizar la democracia en nuestro país, nos debe de, es el árbitro en las elecciones, quien determinará y legitimará a los, a los, a las personas que lleguen a ganar una elección en cualquier, en cualquier lugar. Y pues esto era algo muy importante para nuestro país. Sabemos que ahorita viene o tenemos ya muy cerca también la la elección de el presidente de la república, porque el tiempo pasa muy rápido y ahorita en la puerta está la de Coahuila y la del Estado de México, pero pues enseguida estará la del presidente de la república y se elegirán nuevamente diputados, alcaldes y que tendría senadores y que la verdad es que este, este procedimiento pues no daba para menos, ¿no? de ser muy polémico, pero muy observado también.